En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 2A del examen final del 15 de diciembre del 2017 del seminario universitario de la UTN. Entonces, en este ejercicio nos dan dos funciones, la función G y la función F, y una función compuesta H. Entonces, fíjense que la pregunta es que determinemos el conjunto dominio de H. Nos piden que encontremos este dominio, vamos a marcarlo en violeta, la incógnita, el dominio este, es decir, esto de aquí, ¿ok? Que es el dominio de la función compuesta. Entonces, para eso recordemos algo conceptual. Si yo tengo H, como dice ahí, Fog, esto lo podemos pensar como que es F de G de X. Bien, así es como la vamos a construir. Vamos a reemplazar G de X en la función F. Pero lo importante es que el dominio de la función compuesta H va a ser igual al dominio de G de X. Bien, eso es lo importante que tenemos que entender acá. Así que esto lo voy a resaltar. El dominio de H es el dominio de esta función de aquí, la que está aquí adentro, ¿ok? Entonces, si sabemos eso, la verdad que el ejercicio se hace más sencillo, ¿ok? Entonces, esto va a ser nuestra directriz en este ejercicio. Entonces, básicamente, cuando me pidieron A, me están impidiendo el dominio de esta función. De hecho, les dieron una ayudita y fíjense que aquí lo incluyeron también. Le aclararon que el dominio de G también es A. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es, sabemos H de X, pero vamos a tratar de encontrar ahora, vamos a borrar esto un poquitito, vamos a tratar de encontrar ahora cuál sería la expresión de H de X cuando yo compongo esto dentro de F. Recuerden entonces, cuando tengo que hacer F compuesta con G, lo que tengo que hacer es reemplazar esta expresión de G adentro de F. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? F de G de X, lo que vamos a hacer es reemplazar en estas X la expresión de G. Es decir, X a la cuarta, bueno, vamos a reemplazar a G de X a la cuarta, más X al cuadrado, dice, bueno, vamos a reemplazar a G de X aquí al cuadrado. Bien, y vamos a hacer un poquito de cuentas. En principio, esto que está a la cuarta, fíjense que lo podemos pensar de la siguiente forma. Podríamos pensar como que primero lo elevamos al cuadrado y luego al cuadrado de vuelta, ¿bien? Es equivalente. ¿Por qué se lo muestro de esta forma? Porque quiero que vean que ahora esta raíz se puede cancelar y simplemente me quedaría AX más B al cuadrado más, bueno, y aquí también se cancelaría, más AX más B. ¿Bien? Y este lo podemos llamar directamente ya H de X, ¿no? Porque justamente es la función compuesta. ¿Por qué hago esto? Porque yo lo voy a comparar con la respuesta que me están diciendo que me debe dar. Y de esa forma, al compararlo, voy a poder averiguar cuánto vale A y cuánto vale B. Y es el primer paso que tengo que hacer si yo quiero calcular el dominio, ¿sí? Fíjense que si yo no conozco los valores de A y de B, ¿cómo voy a calcular el dominio? ¿Bien? Entonces, aquí vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer el cuadrado de un binomio aquí. Esto me quedaría A cuadrado X cuadrado más 2ABX más B cuadrado más AX más B. Algunos lo miran y dicen, esto es un quilombo, no tengo ni idea de qué hacer. Tranquilos, es bastante sencillo. La clave en estos ejercicios es agrupar, ¿bien? Por coeficientes. Entonces, fíjense, vamos a empezar a agrupar lo que está con X cuadrado. A X cuadrado solamente lo tengo acá. Fíjense que en ninguno de estos términos aparece X cuadrado de vuelta. Así que vamos a decir que AX cuadrado solamente lo multiplica A cuadrado. Y lo copiamos de esta forma. A mí me gusta utilizar un paréntesis, aunque no sea necesario, porque me ayuda a visualizar. Luego digo MÁS. Pasamos al siguiente grado, es decir, a la X. A la X me multiplica el 2AB y el A. Entonces puedo decir que me están multiplicando el 2AB y el A. O sea, MÁS A por X. ¿Se ve? Saco factor común. Y luego el término independiente, aquí, va a ser B cuadrado y B. Es lo único que me queda. Así que eso lo pongo al final. Y también lo voy a poner entre paréntesis, simplemente por una cuestión de visualización. ¿Se ve lo que hice? Agrupé lo de X cuadrado con lo de X con lo que está de forma independiente. Una vez que hago eso, estoy listo para comparar. Recuerden que la expresión que me dieron de H de X era esta. Entonces, yo sé que esto que está aquí debe ser equivalente a la expresión que me dieron. Es decir, debe ser equivalente a 121 por X al cuadrado menos, vamos a copiarlo bien, menos 495 por X más 506. Entonces, de esa forma, vamos a bajar un poquito. Como sé que todos los polinomios son iguales, lo que tengo que hacer es igualar sus componentes. Es decir, A cuadrado tiene que ser igual a 121, 2AB más A tiene que ser igual a menos 495, y B más B cuadrado tiene que ser igual a 506. Entonces, de ahí vamos a poder averiguar cuánto valen cada una de estas variables. O incógnitas, mejor dicho. Entonces, A cuadrado es igual a 121. Aquí, si yo saco la raíz cuadrada, sé que A debe valer 11. ¿Bien? 11 o menos 11, porque esto es A al cuadrado. Es decir, salen dos valores posibles. Pero fíjense que la consigna, si mal no recuerdo, aquí me decían... Ah, ok, me decían que B es positiva. ¿Está bien? No me dicen nada de A. Entonces, yo me voy a quedar con estas dos posibilidades por ahora. A es más menos 11. Vamos a ver cómo repercute eso en las ecuaciones que siguen. Luego, la siguiente ecuación es que 2AB más A tiene que ser igual a menos 495. ¿Bien? Aquí, como tengo la A en los dos términos, a mí me gustaría sacarla como factor común y expresarlo como A por 2B más 1. ¿Sí? Simplemente saco factor común A. Y la cuestión acá es que yo tendría que reemplazar los dos valores de A. El 11 y el menos 11 y ver qué obtengo en B. Recuerden que B me estaba pidiendo la consigna que sea positiva. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa si A vale 11. Lo reemplazo. 11 por 2B más 1 igual a menos 495. Bueno, vamos a pasar este 11 dividiendo al otro lado para poder despejar B. Entonces me queda que 2B más 1 es igual a menos 495 dividido 11 que eso da menos 45. Pero fíjense que si yo hago eso, cuando pasa el 1 restando me queda menos 46 y despejo B me da menos 23. Me está dando negativo y la consigna me decía que sea positivo. O sea que evidentemente A igual a 11 no lo puedo tomar porque eso me repercute en un B negativo. Por ende, vamos a concluir que el valor de A en definitiva es menos 11, no 11. Así que esto yo lo voy a borrar. Ustedes no deberían borrarlo en un examen, deberían dejarlo como para comprobar que lo utilizaron. Yo lo voy a borrar. Ustedes ya lo vieron que no. Y voy a poner entonces que el valor de A debería ser menos 11. Al poner menos 11 entonces me va a quedar menos 11 por 2B más 1 igual a menos 495. Al pasar dividiendo el menos 11 al otro lado, ahora me va a quedar 45 positivo de este lado. Fíjense que al pasar el 1 restando me queda 44, es igual a 2B. Entonces ahora encuentro que B vale 22. Y es un valor positivo, por ende está todo más que bien ahora. ¿Se ve? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la última ecuación para verificar. Fíjense que dice B más B cuadrado es igual a 506. Esta ecuación me tiene que verificar. Entonces voy a poner el 22 más 22 al cuadrado y debería darme 506. Voy a chequearlo acá en la calculadora. Y definitivamente lo verifica, por ende está todo más que bien. Si no verificaba entonces tengo que decir que este ejercicio no tiene solución. Entonces, ¿qué encontramos? Que A vale 11 y que B vale 22. ¿Por qué hice eso? Porque necesitaba encontrar esos valores para poder calcular el dominio de G. ¿Por qué el dominio de G? Porque justamente el dominio de G habíamos dicho que es el dominio de la función compuesta. Entonces, vamos a copiar como nos quedaría G. ¿Bien? A vale 11 y B vale 22. Entonces, nos quedaría que G de X es la raíz cuadrada de... Perdón. A vale menos 11, ¿no? Menos 11. ¿Ok? Estuve diciendo 11 todo este rato. Recuerden que el 11 yo lo voy a reemplazar y no había funcionado. Entonces, menos 11X más el valor de G que es 22. Y tengo que sacar cuál es el dominio de esta función. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? Bueno, como aquí tengo una raíz cuadrada. ¿Bien? Como esto es par. Lo que yo necesito es que lo que está dentro de la raíz. Todo este argumento sea positivo o igual a 0. Entonces, esa es mi restricción. Al hacer esto, si yo despejo la X me queda que 22 es mayor o igual a 11X. Por ende, X es menor o igual a 2. Mayor o igual a... Acá lo copio al revés, chicos. X menor o igual a 2. ¿Ok? Esto lo copio así por una simplicidad de que yo pase esto para el otro lado sumando. Y luego lo enseguiendo. Pero correspondería, quedaría más lindo escribirlo de esta forma. Fíjense que es equivalente. ¿Ok? Entonces ya encontramos el dominio que me pedían. El dominio de H. Yo sé que es... Los menores iguales a 2. O sea, podría decirlo. Desde menos infinito. Hasta el 2. Y aquí con un corchete. Porque el corchete implica que estoy incluyendo al 2. ¿Ok? Y esta es la solución del ejercicio. En el próximo video vamos a resolver el ejercicio número 2B. De este mismo final. ¿ pulgar? ¿Vale?